Amigos míos, son las 6.57 de la mañana, domingo 17 de diciembre. Tenemos que estar en el aeropuerto XIA. Ya viene nuestro Uber en camino. Vamos a entrar a la aplicación. Sí, ya viene en camino. Y bueno, vamos a documentar esta experiencia. Vamos a ver cómo sale. Sí, soy yo, Félix Vargas, y vamos a ver qué sale. Para nuestra sorpresa, buena o mala suerte, nos tocó un poco de lluvia. Así que vamos a ver el lado bueno. Hermosillo nos despide con una hermosa lluvia, más que nada. Bueno, vámonos. A esto y vámonos. Bueno, nos encontramos en el aeropuerto de Guadalajara. Estamos a punto de abordar para irnos a Los Ángeles ahora y tener unas nuevas aventuras también. Está un clima bastante agradable. Está nubladito. Pero allá en Hermosillo, cuando recién salí, estaba lloviendo. Lo cual es muy raro. Bueno, amigos que estoy conectados con ellos, me dicen que todavía sigue lloviendo. Lo cual es muy raro en Hermosillo en estas fechas. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora, hacia Los Ángeles. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!